¡De cero a siempre! ¡De cero a siempre! Yo le voy a dar a cada uno una hojita. Ellos nos han fortalecido desde los diferentes componentes de la estrategia familiar. Son cinco componentes, entonces nos han fortalecido desde el psicosocial, que es familia, comunidad de redes, ambientes protectores y educativos, el componente pedagógico, el componente de salud y nutrición y el componente administrativo y de gestión. Nos dan como más ideas para nosotros en el momento de planear, llevar actividades nuevas, innovadoras y también ellos nos hacían mucho énfasis en los materiales del medio, coger todo lo que tenemos alrededor de las unidades de servicio y transformarlo en algo llamativo o innovador para trabajar con los niños y con las mamás. Con los aportes de ellos podemos implementar estrategias donde involucremos al niño como el eje central de la estrategia o del programa. En la parte de movilización social empezará a mirar esa parte y la importancia de la articulación intersectorial y cómo esto va a repercutir a otros componentes de calidad. Entonces empezamos a ponernos unas metas según los rincones que se estaban manejando acá, pero también empezamos a ver qué otros componentes podíamos articular. Y ya las otras instituciones como alcaldía, que son un proceso de movilización social y articulación, en sí no está el alcalde, que es la persona que lidera, pues no va a ser lo mismo. ¿Y quién era ese? Y ya empezamos a ver qué otros sectores podíamos vincular, como la comunidad, Junta de Acción Comunal y también la familia que estuvo presente. ¿Qué fue lo que pasó con la planta? ¿Qué pasó con las hojas del árbol? Una vez llegó Juego de Niñez entendimos que lo que pasa es que también hemos estado muy solos, que necesitamos saber recibir como la ruta para nosotros seguir. Necesitamos instrucciones para que de esa manera podamos fortalecernos, afianzarnos en el proceso, saber cómo vamos a caminar y tener personas para caminar de la mano, porque de alguna manera ellos nos apoyan también si los llamamos. Esta integración de todos los estamentos del Estado ayudan a formar a nuestra niñez para un futuro mejor. Cambió bastante la parte pedagogía, ahora uno viene, los niños están en juego, en literatura, en exploración, y la parte de la cocina con la manipuladora ha cambiado bastante, ahora está encerrado, antes uno venía a un espacio abierto, cualquiera podía entrar, ahora uno sabe que ese es el espacio de ella y hay que respetarlo y para poder entrar existen normas, o sea, colocarme el gorro y eso para poder hacerle un seguimiento a ella. O sea, ha cambiado bastante, se ve la diferencia. ¿Vamos a mirar un macambo allá? Uy, sí, ese macambo está muy maduro. Diseño la planimetría, la docente, en un proceso de conservación y diálogo con ella, de que ella quería una maloca y explicó las razones por qué. Fortalecimiento de la cultura, la maloca es el centro del saber, del conocimiento de los pueblos indígenas, huitotos, entonces tener una maloca al interior de una UDS, como lo decía el abuelo, es como tener la iglesia, o sea, estar en un centro, un sitio sagrado, donde los niños van a interactuar con un espacio que en el futuro, pues la idea es conservar las malocas en las comunidades y donde realmente puedan recrear su cultura, donde ellos puedan pervivir su cultura y puedan pervivir la lengua. Al principio pensamos que era una supervisión más, que era la revisión de estándares, pero cuando ya se iniciaron las visitas a la unidad, vimos que era algo completamente diferente. Mucho fortalecimiento, la verdad, porque hemos visto que nos han servido las recomendaciones que nos han dejado en cada una de las visitas. Vamos a subirnos a la chiva rápidamente, empiezo. Señor chofer, señor chofer, pare pronto, pare pronto, que yo ya llegué. Lo mejor del proceso de fortalecimiento es que aprendemos jugando. Aprender jugando es súper porque nos están diciendo, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer de otra manera. Traen diferentes estrategias para todo el equipo de trabajo. Y además esos juegos y esas estrategias nosotros las retomamos para trabajarlas con los padres de familia, con los niños y con el equipo en otras jornadas de trabajo. En ese proceso de fortalecimiento encontramos que teníamos mucho, mucho potencial, muchas habilidades, muchas capacidades, pero que a veces pasaban desapercibidas. Gracias al apoyo de la Corporación Juego y Niñez pudimos sensibilizarnos frente a cómo estábamos trabajando, interviniendo con nuestra primera infancia y con nuestras familias, con nuestra modalidad familiar, y proyectar nuevas acciones de forma lúdica, creativa, pedagógica, para llegar y realmente tocar de una forma más práctica, más amena, con toda nuestra población, nuestros niños, niñas y con nuestra familia. Crear muchos, muchos aprendizajes, muchos conocimientos del uno y del otro. Yo digo una cosa, el otro aporta otra. Es una estrategia muy valiosa el aportar que por medio del tejido se pueden dar muchas temáticas, no solo de salud y nutrición, sino de otras, y que se pueden crear muchísimas cosas que son muy enriquecedoras, tanto para ellos como comunidad, porque muchas veces llegamos con otros juegos que ni siquiera son propios de nosotros. Como lo pueden ver, la niña está apta para la catumare, agarra acá, tiene su catumare. Que cada rescate cultural y lo tradicional, pues es bonito trabajar con los niños, que tengan ese conocimiento, que ellos no se vayan a perder la cultura de nosotros, el tejido, todas aquellas culturas que nosotros podemos compartir con nuestros niños en nuestra comunidad. Para mí fue importantísimo, ojalá que no se quede esto así, que lo implementemos, trabajar por nuestros niños del departamento del Guaynía, sino en el Guaynía, a nivel nacional, nuestros niños de nuestro país, Colombia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. 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 Paz, equidad, educación.